de las tasas de interés en como bien dices no hubo sorpresas no hubo alza que es lo más importante no se esperaba que hubiera alza en este momento y el comunicado pues si habla de que va a haber un alza de tasas este año y deja abierta incluso la posibilidad de que sean un par de alzas, que también es más o menos lo que habíamos estado comentando tú y yo a lo largo de estas semanas que la primera puede darse en septiembre y la segunda puede darse en diciembre reforzó también esto que ya habíamos comentado de que el mal primer trimestre se debió a factores aislados que seguramente no se presentarán en el segundo trimestre pero me llamó la atención que corrige el crecimiento de Estados Unidos para abajo y el rango nuevo de la FED es que va a crecer entre 1.8 y 2 en lugar de entre 2.3 y 2.5 o sea, sí es sensible el impacto de este primer trimestre en el crecimiento anual norteamericano, creo que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué vimos como reacciones? Pues como este comunicado ya es tarde y los mercados en Europa ya habían cerrado y aquí estaban a punto de cerrar, pues las últimas minutos de la sesión fue una sesión que festejó este comunicado porque no tuvo sorpresas, porque vino en línea con lo que se esperaba y porque reforzó la teoría de que en septiembre inicia este proceso otro tema importante es el tipo de cambio, ¿no? 15.19 el tipo de cambio en este momento no solo el peso se está fortaleciendo, ahora es al revés más grande, ahora todas las monedas se fortalecen frente al dólar o le ganan un poquito de terreno ante esta pausa que hace el mercado y ante esta tranquilidad que nos da la Reserva Federal y la señora Janet Yelle Muy bien, bueno, pues parece ser buenas noticias hasta cierto punto, a pesar de que existe todavía pues esa susceptibilidad y también la incertidumbre de la que pues hemos también estado hablando contigo y con Manuel en esta temporada ¿Qué pasa con Grecia, Juan? ¿Se pudo... ¿Hubo reunión de la Unión Europea en relación a este tema? Pues mira, siguen reunidos, no ha habido un acuerdo final, no ha habido un acuerdo definitivo, sigue de alguna forma tratando de mostrar voluntad por la Unión Europea y cabezada por Alemania y sigue, pues yo también veo a Grecia y por lo menos al primer ministro Alexis Tsipras con un poquito más de voluntad, pero bueno, son izquierdas radicales, no solo es lo que piensa él, sino la fracción de su partido y el pueblo que lo acaba de poner en el poder, yo creo que esta vez vuelve a haber acuerdo de último minuto, Magda, y creo que lo que sí es que Grecia no tarda en salir de la Unión Europea, no creo que vaya a ser en esta ocasión, pero sí creo que si habíamos pensado que Grecia saldría tarde o temprano en uno o dos años, yo creo que es cuestión de meses y creo que en esta ocasión sí vuelven a llegar a un acuerdo de último minuto. Bueno, y tiene... Pero no hay avances, o sea, respondiendo concretamente tu pregunta, un avance concreto no lo hay. Bueno, es que tienen además que ser muy precavidos en cuestión efectivamente de las economías de la Unión Europea, toda vez que, pues ayer lo platicamos también con Manuel, pues es una cuestión inédita, sería inédito que alguna de las economías saliera de propia Unión, así que pues tiene que tener muy bien pensado lo que va a suceder, todas las reacciones que puede haber, y los efectos de la propia salida, así que vamos a estarlo viendo día a día contigo y con Manuel, pues para estar enterados y sobre todo de cómo se van tomando decisiones, si es que las hay, por parte de también de los países de Europa. Pues Juan, te agradecemos mucho, el dólar bien, digo, el peso contra el dólar. Sí, te digo, el peso fortaleciendo, si es 19, yo creo que no le queda mucho más campo de apreciación, si bien lo podemos ver acercándose a 15.05. Sí. La verdad es que no veo que pueda bajar en el corto plazo de 15. Sí. Pero bueno, estuvimos hace relativamente poco a 15.70 y hoy estamos a 15.19, pues básicamente casi 60 centavos en cuestión de días, así de volátil va a estar. Sigo pensando que cuando se acerque el momento de alta puede llegar a 16 y lo vuelvo a repetir, es coyuntural y hay que aguantar, hay que saber cómo aprovechar esa volatilidad. Si llega a 16, será momento de vender, si llega a 15.19 como está hoy, a mí me gusta para comprar. Atentos entonces a estos momentos a través de arroba 6 Somoza Musi, pues directamente la asesoría de Juan Musi, de Manuel Somoza y de su grupo de asesores. Ahí, gracias Juan por la información y por los comentarios. Como es un placer mi querida Magda, gracias. Igualmente, cuídate. Bye.